Tras 23 años de una vida juntos, de ser la ladrona de tu corazón Eso me decías, junto a mi retoño, razón de tu vida y todo tu amor Ya no te veré, ya no te oiré, tu alegre guitarra acalló su canto Sé que nunca más estarás aquí, para que nos digas que nos amas tanto Tú ya no estás, tú ya no estás, no está tu amor, no está tu encanto Tú ya no estás, tú ya no estás, dentro de mi alma queda tu recuerdo El silencio se apagó, una vida que llevó al altar de la ilusión, sus sueños de amor Y no puedo comprender, que destino frío y cruel, a estar lejos de mí Ahí te condenó, tú ya no estás, tú ya no estás No está tu amor, no está tu encanto Tú ya no estás, tú ya no estás Dentro de mi alma queda tu recuerdo Si es que existe la vida más allá de la muerte, volveremos a encontrarnos para amarnos nuevamente Tras 23 años de una vida juntos De ser la ladrona de tu corazón Eso me decía, junto a mi retoño, razón de tu vida y todo tu amor Ya no te veré, ya no te oiré Tu alegre guitarra acalló su canto Sé que nunca más estarás aquí Para que nos digas que nos amas tanto Tú ya no estás, tú ya no estás No está tu amor, ni está tu encanto Tú ya no estás, tú ya no estás Dentro de mi alma queda tu recuerdo El silencio se apagó, una vida que llevó Al altar de la ilusión, sus sueños de amor Y no puedo comprender Y no puedo comprender Que destino frío y cruel A estar lejos de mí, ay, te condeno Tú ya no estás, tú ya no estás No está tu amor, no está tu encanto Tú ya no estás, tú ya no estás Dentro de mi alma queda tu recuerdo Queda tu recuerdo Queda tu recuerdo